¿Qué te pasó en el hombro? ¿Un chupetón? ¡Buenos días, mis queridos del taller! No te asustes, ¿por qué te asustas? Ellos también se asustan siempre, no te preocupes. Estamos camino a la paellada anual del Colegio Contadores. Porque mi papá es parte del comité, entonces sí tenemos que venir a hacer acto de presencia acá. Aunque la verdad se come rico, ¿coco no le? Pero como se ponen en cuenta, no traigo mi cámara. Bueno, sí traigo mi cámara, lo que no traigo es la memoria. Se me olvidó y me quiero dar un tiro. Entonces probablemente todo el video sea en este teléfono o chance y pase a mi casa por ella. Aunque después tengo una comida con mis amigos de prepa, entonces no sé si voy a pasar a mi casa por ella. O si de plano, mejor ya no la llevo. Llegó la comidilla. Anderita, ¿por qué te atascas tanto? Ay, te ves muy cerca. Porque no me gusta este lente. Es nada más el atas que Anderita quería tortilla española y no le trajeron. ¿Qué onda, Anderita? No están atentos, ¿no? Es que Anderita no usan la paella. Pues es de atún, ¿no? No, 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 no. Es de atún, ¿no? De papa. Vean nada más esta belleza. Este es de fideo y valenciano. Luego, ¿qué te pasó en el hombro? ¿Qué te pasó en el hombro? Un chupetón. ¡Sacara, qué asco! Oye, May, esa langosta que te dieron ahí, ¿qué onda? Pero quita la mano para que la vean. Es una langosta, no es camarón. ¡Tres! ¡Uy, estuve con... No es cierto, tres. ¡Tres! ¡Demasiada! Dos mil pesos, me los voy a llevar, ¿eh? Me los voy a llevar. Dos mil pesos, me los voy a llevar. Yo soy 381, no se enfoca esto. Pero si esto es 40. Bueno, ¿no está o si está? Dos mil pesos, compártanle a nuestros amigos de Liverpool. Ahora sí, estamos de regreso en esta cámara. Ya me había ido y regresé por ustedes. Porque yo le dije, ¡no manches, la magua y carla! Está más o menos cerca, entonces decidí darme la vuelta y regresar. Pero tengo muchísimo sueño, no sé por qué. Bueno, no sé por qué, porque ayer me da muy tarde, pero... Como que no dormí bien, soñé, es súper raro. Entonces, como que no pude descansar. Y no sé la verdad por qué viene por la memoria. Porque voy con gente a la cual no le gusta estar en los videos. Entonces, de tu forma no voy a grabar. Entonces, de tu forma es una pérdida de tiempo. Pero, más bien como por cumplir con ustedes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Realmente es el siguiente día. Le puse la memoria. Y adivinen qué tontería. Pila. Se le acabó la pila a la cámara. Y pues ya llegué. Y ni la cargué ni nada. Llegué a dormirme. Pero estuvo buena la comidita. Estaban ahí a veces que no había visto en muchísimos años. Ahí andaban. Y hay otros que los veo como una vez al año. Cada vez que es como ser en Navidad o algo así. Pero estuvo a gusto, ¿eh? Pero nos vemos mañana. Aunque para mí realmente soy. Sígueme en todas las redes sociales. Soy Delta Enrique. Una disculpa. Bye. Ya los ando metiendo aquí en el vaso. Con el cordoncillo umbilical que también, mira. No se los corte. ¿Pero dónde estamos? Cuéntale. En Cuellacuán. Con efecto, vean esto. Ya nada más tengo la vera. Lo recibo a tragar con todo. Ya llegó el calzón. ¡Gracias! ¡Gracias!